El cuchivilo o cerdo culebra, traducido al español, es descrito como un animal acuático de la mitología chilota, a este ser se le atribuyen los destrozos que se producen en los corrales de pesca, es descrito como una criatura del tamaño de un lobo marino, con la apariencia de una fusión entre un cerdo y una serpiente, ya que la parte superior de este tiene la forma de un cerdo, y la parte posterior es la de una culebra o serpiente marina, se cuenta que los cuchivilos habitan en el fondo del mar o en zonas poco profundas y cercanas a las orillas de las islas del mar, y incluso en lagunas o pantanos, por ese motivo hay que tener cuidado si decides bañarte en estos lugares, pues si te bañas en las mismas aguas donde anduvo este ser, al poco tiempo se te cubrirá el cuerpo de gran oso de sarna, igualmente es peligroso escucharlo, ya que su gruñido es similar al de un cerdo y anuncia que la persona que lo escucha, tendrá una corta vida, el alimento preferido de este ser son los mariscos y los peces, por lo cual este suele introducirse en los corrales de pesca, pero además de comer y destrozar los pescados atrapados en el corral, destruye la construcción, y llena la arena del mismo modo que lo haría un cerdo normal en la tierra, sin embargo, principal problema de la visita del cuchivil o al corral no es el destrozo, sino que después del ataque, el corral queda maldito y jamás se volverá a atrapar un solo pez en él, y para quitar la maldición del cuchivilo, se debe realizar una ceremonia mágica conocida con el nombre de Cheputo o Treputo, el cual consiste en que las personas deben golpear los bordes del corral con ramas de laurel ahumadas con mapucho, que es una especie de tabaco chiloé. ¡Gracias!